La Orquesta Filarmónica de Acapulco continuará visitando los colegios de bachilleres establecidos en el municipio de Acapulco, donde les enseñan a los estudiantes cómo se conforma una orquesta y los instrumentos que la integran, informó el director general Fermín Alvarado Arroyo, quien fue entrevistado en el plantel 16 de la colonia Emiliano Zapata. Hoy traemos aquí a la zona suburbana de Acapulco a la gran magistral Orquesta Filarmónica del maestro Eduardo Álvarez para que nuestros jóvenes estudiantes tengan esta aproximación al arte, desde luego a la cultura y se motiven para que tengan muy firme la convicción de que en los colegios de bachilleres se pueden hacer realidad sus sueños. Indicó que la gira de la Filarmónica de Acapulco continuará por el momento en Acapulco, donde los estudiantes disfrutan de un momento de esparcimiento y participan con la Filarmónica a petición del maestro Álvarez. Estuvo ya la Orquesta Filarmónica en la zona urbana de Acapulco, en el plantel 7, en la colonia Santa Cecilia, e iremos en unos días a la zona rural también de Acapulco, al colegio de bachilleres del kilómetro 30 y al colegio de bachilleres de Jaltianes. Queremos que nuestros jóvenes desarrollen sus capacidades y sus competencias plenamente. Fermín Alvarado Arroyo no descartó que exista la posibilidad de conformar una orquesta filarmónica juvenil con alumnos de los colegios de bachilleres del puerto de Acapulco. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.